Es una ocasión especial encontrarnos en Huizquilucan para inaugurar esta ignorancia de una mejor intolerancia. Hoy más que nunca, alianzas que hemos forjado con los municipios y el Estado de México nos emocionan y regresan un poco de la esperanza, que de vez en vez suele sentirse tan perdida. La multiculturalidad que compone a Huizquilucan hará que quienes visiten esta herramienta pedagógica, sin importar su estado social, cultural o económico, se conviertan en embajadores del museo porque buscar la reconciliación en los albores del odio puede llevarnos a aumentar nuestra propia lucidez y a actuar pensando en el otro.